Grupo Ferretero HIV te trae los diferentes tipos de baterías de 20 voltios en la marca Total. Todas estas baterías tienen una potencia de 20 voltios. La diferencia está en el amperaje, que es la capacidad que tiene para almacenar la energía de carga. O sea, a mayor amperaje, mayor energía acumula la batería. Tenemos baterías desde 2 amperios hasta 7.5 amperios. Recordemos que todas las baterías de 20 voltios en la marca Total son de guión de litio, tienen indicador de carga y son compatibles con todas las herramientas inalámbricas de 20 voltios. La marca Total a nivel mundial tiene una variedad enorme de herramientas inalámbricas y aquí en Perú están ingresando poco a poco más variedad de estas herramientas. Recordemos también que la marca Total está presente en más de 150 países. Ahora presentaremos nuestras baterías. Batería de 2 amperios. Tiene peso aproximado de 338 gramos. Capacidad de 37 vatios hora. Y el precio de 90 soles. Batería de 3 amperios. Tiene un peso aproximado de 638 gramos. Capacidad de 55.5 vatios hora. Y el precio es de 119 soles. Batería de 4 amperios. Tiene un peso aproximado de 665 gramos. Capacidad de 74 vatios hora. Y el precio es de 159 soles. Batería de 5 amperios. Tiene un peso aproximado de 640 gramos. Aquí vemos que el de 5 amperios pesa menos que el de 4 amperios. La capacidad es de 92.5 vatios hora. Precio de 179 soles. Batería de 7.5 amperios. Tiene un peso aproximado de 938 gramos. Capacidad de 138.75 vatios hora. Y el precio es de 259 soles. Podemos observar también la diferencia de tamaños que tienen todas las baterías. En el siguiente video responderemos algunas preguntas que nos hicieron sobre las baterías. Como, ¿cuánto dura cada batería? ¿Qué tipo de cargador se utiliza? ¿O cuánto demoran en cargar? Grupo Ferretero te trae las mejores herramientas al mejor precio. Soliciten nuestro catálogo porque tenemos muchas más herramientas.